hay bien bienvenidos bienvenidos a otro nuevo vídeo me encuentro en cantón kutumay camones acompañado de buenas amistades vea yo se llamo el pulgarcito y acá el chino el chino es un amigo de mi amigo acá así que siga con este vídeo tengo muchas muchas entrevistas toma de todo el cantón kutumay camones para que va a conocer mucho de este cantón siga ya viste me encuentro con néstor quiero darle las gracias por lo que nos acaba de regalar tuvo muy rico en usted usted no vive acá abajo no yo ando aquí nací aquí me crié pero ya hace unos 25 años que lo fuimos a para la usa y pues venimos a visitar siempre acá al cantoncito a las fiestas patronales pues me alegro que hayan disfrutado la pizza y quitar un poco llenito gracias con cuántos días ha venido de vacaciones acá así dios permite y no me desespero dos meses donde se va a estar acá meses vamos a estar aquí comiendo mangos tiernos tal vez lo podemos ver el domingo el domingo este domingo claro que vamos a estar el sábado y domingo en la fiesta para que terminen algún saludo muy especial para lo que está en estados unidos algún nombre es para ya todos los camoneños que extrañan las fiestas que no pueden venir pero primero de un día puedan venir así que vengan a disfrutar hagan la invitación para que el próximo año puedan venir ya ellos saben que están invitados cuando quieran venir y los que pueden venir pues que que le van echando fuera por fuera el tunquito allá para usar para el vuelo y aquí se disfruta con toda la familia y los seres que vienen de allá de estados unidos aquí se reúne uno y la pasamos bonito acá con todo y mañana disfrutar de jaripeo la cuadrangular y vienen los bailes gracias gracias a ustedes gracias a no miren esto es un clásico acá en camones y en cualquier lugar donde se celebran fiestas patronales en el cartón o caserillo el tiro de argolla pero para eso tenemos aquí el amigo interiano que ahorita vamos a hacer una prueba para que para que quede más aplicado en el vídeo correcto primero tenemos que pagar una cuota de un dólar para que de gratis no dejan hay lugares donde el premio pues esté bien tentativo va al ojo vamos 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 pasan situaciones también que para motivar a consumidor consumidor se practica otra otra cuestión como así le damos aquí a él un billete a 20 para que él ponga otra botella grande y ese billete se le puede se le se le pone con firro a continuación y alguien y alguien alaza alaza esa botella con una argolla se lleva lleva la soda y se lleva el billete a 20 para que se dan donaciones eso es lo que iba a explicar yo en este momento pero madre vallado no está y si nadie se lo lleva ese dinero pasa a las arcas de la iglesia correcto entonces no perdemos nadie pierde no ganamos porque todos todos los eventos que se realizan todos son en beneficio a la iglesia promocionamiento promocionamiento y en el cristo al cristo negro que siempre es acá en esquipulas como en otros lugares que son al cristo negro aquí tenemos a un gran consumidor de lo que es el juego de las argolla no es el que invirtió pero lo hemos visto ganarse varias la misión de él es ganar tantas veces una soda para venirla a traer ya la caja completa ah está bien el hobby está bien te digo yo si mete hasta tres metió este dios una dos tres en la misma soda y que vas a hacer le digo no con argollas que me paguen y le sigue tirando a la misma soda jajaja pero si es una técnica aparte es una técnica central y es como se logra esa técnica con la práctica con la práctica he aprendido de él ah es tirar la argolla el juego termina el juego consiste en que termina cuando se acaba el sencillo jajaja cuando se acaba la plaza ¿cuál es su nombre perdón? Erick Interiano algún saludo para alguien especial un saludo principalmente para todos los amigos y familiares del exterior que nos visitan siempre en esta época aquí en este hermoso lugar gente que ha vivido acá y tienen años de vivir en el extranjero y que siempre se guardan todas sus vacaciones en los trabajos pedirlas en enero para venir a disfrutar de las fiestas patronales ellos son los que enaltecen más nuestras fiestas porque son los que traen de cierto modo pues un aporte económico extra entonces en base a ellos es que las fiestas tienen un colorido más bonito siempre se desarrollan de la mejor manera entonces el saludo especial siempre para ellos para los hermanos lejanos hagan la invitación para que el próximo año los que no pudieron venir puedan venir pues la invitación para los hermanos lejanos camoneños sobre todo que se encuentran lejos de acá del cantón es que septiembre, octubre, noviembre ya no chupen ahorren plata y con eso se compran el vuelo para venir aquí a El Salvador y aquí nos la pasamos chivos buen tic, buen tic gracias, gracias José Posada me encuentro con José Posada que nos cuente un poquito acá de Cantón Camones pues pregúnteme usted que es lo que quiere saber de Camones y nosotros aquí le informamos un poquito cerca de Camones lugares que pueda visitar la gente acá pues aquí el lugar más bonito y apropiado pues es aquí la cancha de Camones podemos decir que es el centro en donde se hacen las fiestas en honor al Cristo Negro aquí pues lo que es día viernes hay jaripeo día sábado hay este como se llama bailes día domingo también se hace cuadrangular y es esta la zona más bonita que es el centro se puede decir el centro de la comunidad de Camones con unas fiestas muy acogedoras mucha gente viene a visitar de la diáspora que son que se han viajado verdad han viajado al extranjero y pues y vienen aquí todos los años a relajarse y a disfrutar de las fiestas de Camones pues la fiesta comienza desde el 7 de enero hasta el 15 de enero cuáles son los caserillos que están acá cerca los caserillos que más nos visitan aquí pues son Cantón Los Apoyos El Amatillo Cantón Talpetates El Amate hay muchos cantones La Laguneta son los cantones vecinos que se vienen también a disfrutar de estas fiestas y tenemos aquí abajo el Cantón El Son Popo y mucho mucho más que tal vez ahorita se me olvidan pero son gente que también viene a disfrutar de estas fiestas que aquí pues todos la pasamos bien y lo bueno que es un lugar sano un lugar de gente amable, respetuosa y pues los invitamos a que vengan a disfrutar junto con nosotros que somos lugareños y el río Lempa queda lejos de aquí el río Lempa lo tenemos a 30 minutos de acá y entrando por la carretera desde la carretera de Metapán más o menos a cuántos kilómetros está el río Lempa el río Lempa como unos déjeme ver tal vez unos 15 a 20 kilómetros y cruzando todo aquí Camones cruzando Camones y el Amatillo y los Apoyos y ya luego se encuentra el río Lempa su negocio de qué se trata me decía nosotros tenemos lo que es servicio turístico aeroportuario y alquiler de carros y si la si quiere algún teléfono para que o si la gente quiere pues obtener nuestro servicio pues con gusto pueden llamar al 72740596 y los atenderá aquí su servidor en alquiler de vehículos y transporte turístico aeroportuario se encuentran en las redes sociales ahí ustedes se pueden encontrar como Camones Rentacar ¿en cuáles? en Facebook en Facebook solo tengo Facebook solo Facebook Camones Rentacar Camones Rentacar tenemos todo tipo de vehículos a su servicio repite el número de teléfono 72740596 el número de contacto en WhatsApp y llamadas directas gracias para servirles ya mi hermano ya dijo todo ahí yo creo que estamos de acuerdo y con algunos lugares acá que se puedan visitar aquí en Camones para hacer turismo ríos no sé aquí estamos algo aislados en este aspecto no hay mucho el río Lempa que hacer aquí hay como casi una hora y media hora y media para acá es bonito ahí la gente el tiempo de la Semana Santa vamos a bañarse es todo tiempo en verano ¿en qué tiempo celebran las fiestas patronales acá? aquí estamos celebrando ahorita digamos este hoy 13 15 14 15 16 parece domingo parece que es de enero ajá algunos eventos que van a ver que hayan oído sé que van a como que siempre tradicionalmente se dan acá bueno más que todo comienza aquí con los bailes allí aquí hay una pista ajá que está ahí enfrente de la cancha que su gente de nosotros la cancha ajá nosotros le damos mantenimiento con ayuda de muchos amigos de Estados Unidos ajá correcto le agradecemos porque ellos lo echan a mano y todo nosotros aquí pasamos algo fregadona en la social económica ajá va a haber desfiles de mascarados como que estaban diciendo sí no estoy al tanto pero siempre lo han hecho en otros años todos los años sacan las carrozas también y de atrás vienen los mascarados bien bonito bien bonito ¿cuál es su nombre? me llamo Lomingo Bolaño algún saludo a alguien especial bueno yo tengo muchas familias amigos también allá si es que lo miran pues ojalá que Diosito los tenga con buena salud y que trabajen trabajen para seguir adelante y en especial mis hermanos allá está Abelardo Abelardo Bolaños Víctor Bolaños Carmen Bolaños Demi Bolaños y un montón de ya tenemos sobrinos allá también que algunos míos los conozco ya a veces por los teléfonos hablamos nomás o los miramos pero no los tengo unos que ni los conozco como les digo pero bien saludos para todos mis sobrinos también y demás familias que les rodean por ahí y los buenos amigos mi canal se llama Marino Santaneco por favor un saludo para Marino Marino Santaneco Marino Santaneco un saludito también para este canal que está haciendo posible esta entrevista aquí para que nosotros allá los vean pues los amigos ahí pues bendiciones para todos gracias en este momento nos encontramos con unos habitantes de acá de Camones que nos cuenten un poquito de este cantón por ejemplo algunos caserillos que se conozca de acá de nosotros estamos lo que es Camones el caserillo Camones está rodeado de un montón de caserillos con talpita te creo que vamos a decirlo tenemos el mojón el lamartillo con todo esto con todos estos equipos todos estos cantores nosotros los llevamos bien sin embargo hoy para esta fiesta que estamos celebrando aquí aquí vienen todos los caserillos de alrededor tantas ventrules aquí vienen de todos lados como se llaman algunos caserillos de aquí cerca ya de lo que tenemos alrededor por lo menos aquí que ha salido el talpitaque para este lado ajá tantas ventrules que también nos apoyan en las fiestas para acá tenemos el mojón tenemos el lamartillo apoyo lagunetas aquí para este lado tenemos el soncoco todos los alrededores que están aquí alrededor del valle de nosotros todos van a estar aquí mañana van a estar mañana cuántos años tiene usted de vivir aquí tengo ya 72 aquí nació pues aquí nací y aquí voy a morir primero yo cuál es su nombre Juan Bolaño algún saludo que quiera mandar a a mi salud es para toda mi familia que está allá en Estados Unidos y algunos nombres algunos nombres en específico mi hermana la delmi está la carrera está el víctor el abelardo y lo que yo tengo que ya vino bueno que ya vino a todos gracias bueno en estos momentos nos encontramos con cuál es su nombre que nos puede contar de los eventos que hacen ustedes acá nosotros somos parte de la de los campos que es la directiva que tenemos organizada acá en Capote cuatro chicas cuatro chicas valientes acá tenemos las compañeras que nos usan ahora somos parte del equipo acá para organizar estos eventos este día tenemos lo que es el jalipeo y el día sábado y domingo tenemos cuadrangular en el día el día de mañana sábado vamos a tener papi fútbol y el día domingo vamos a tener este encuentro después de los juegos deportivos tenemos lo que es el baile a las 8 de la noche adelante sábado y domingo y el desfile de los enmascarados el desfile de enmascarados por esta vez no se programó porque no tenemos candidatos entonces cuando nosotros tenemos candidatos saque el desfile de las carrozas y luego vienen los enmascarados si los dos alguna invitación para los que están en Estados Unidos que puedan venir el otro año porque ahora ya no se pudo bueno pues hacemos la invitación a todos los hermanos lejanos que nos ven en el exterior tanto en Estados Unidos como en Canadá hay personas que nos ven entonces les invitamos a que vengan a acompañarnos a estos eventos que se hacen siempre en el mes de enero y se busca la fecha entre el 10 y el 15 de enero verdad entonces ahí siempre hacemos en esta fecha los tres días seguidos como les decía primer día garipeo segundo día juegos baile también domingo juegos y baile va a haber discoteca alguna discoteca si es para este año hemos contratado la mega láser que se llama la de milo conocido como milo verdad este lugar de texas el lugar de texas ahí nos va a estar en esta ocasión un año que día que día que día va a ser sábado y domingo a las dos de las ocho de la noche acá en la cancha acá en la cancha ahí tenemos la pista ya están armando por ahí los de la dejo verdad entonces esperamos a toda la comunidad que nos pueda acompañar y a todos los que han venido del exterior verdad y les repito para el próximo año ya está limitación algún saludo en especial un saludo pues a toda la familia de Periano la familia Trinidad familia Linares familia Posada familia Linares Matute en fin son tantas las personas que nos acompañan y nos colaboran que ahorita se me escapan gracias pero sigan todos bueno su nombre algún saludo algún saludo que quiera dar bueno sí saludando a todos los que nos acompañan un bonito aripeo bueno gracias ahí tenemos a otra señora no es no 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 ¿Qué?